La cooperación técnica que ofrece el ICA en México ha beneficiado al sector rural del país. Trabajando de la mano de actores públicos y privados de diversos niveles, el Instituto ha favorecido importantes cambios en favor de una agricultura más productiva y sostenible en la transformación de los sistemas agroalimentarios. Las principales contribuciones del ICA en México fueron las siguientes. Implementación del Proyecto Saberes 2022-2027 del ICA. Se elaboraron planes territoriales de arranque para la puesta en marcha de este proyecto en los estados de Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Tabasco, en colaboración con el WRI y financiamiento alemán para fortalecer la adaptación climática en México. Proyecto de Recuperación Verde En colaboración con fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Agricultura, se ejecutó el Proyecto de Recuperación Verde. Este pretende la seguridad alimentaria, sanitaria e hídrica, reforzada por las innovaciones financieras y tecnológicas en los países de Latinoamérica. Tecnologías sostenibles para el desarrollo hídrico en el semiárido mexicano. Experiencia y alianzas en el ejido San Felipe, Nuevo León. En colaboración con la Comisión Nacional de Zonas Áridas, la Secretaría de Agricultura y autoridades locales, se realizaron acciones para la captación de agua de lluvia, rehabilitación de infraestructura hídrica y capacitación para la eficiencia de la gestión del agua. Fortalecimiento de prácticas climáticamente resilientes. Se avanza con el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de la asociatividad a través del Proyecto Gana México, en alianza con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de Hacienda y Crédito Público, para la adopción de prácticas climáticamente resilientes, mercados verdes y ganadería susceptible de bajas emisiones. Fortalecimiento de la agricultura de conservación. Se trabajó con actores clave de las cadenas agroalimentarias y se impulsó la innovación y tecnología para preservar las cualidades del suelo, agua y agrobiodiversidad. Implementación exitosa del Modelo de Gestión para el Desarrollo Sostenible en Comunidades Indígenas de Tepesco-Zacatlán, Puebla. Este proyecto propició un aumento de la resiliencia territorial ante el cambio climático y se desarrolló con la participación de siete organismos. Preservación del estatus fitoso-sanitario en México. A través de cinco programas operativos signados con Senasica y bajo sus directrices, se contribuye a evitar la entrada de más de mil plagas y 56 enfermedades exóticas de importancia económica, mantener al 52% del territorio nacional libre de moscas de la fruta y al 100% libre de mosca del Mediterráneo. Sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. Se realizaron alianzas estratégicas público-privadas para la gestión de riesgos zoonóticos y de enfermedades transmitidas por alimentos y se contribuyó a la transformación de los sistemas agroalimentarios, el comercio y el acceso a mercados, así como el cuidado del ambiente y la seguridad alimentaria del país. Renovación y fortalecimiento de los sistemas producto en México. Colaboración público-privada, casos de éxito y nuevos enfoques institucionales. Con ello se contribuye a la renovación de los sistemas producto para que sean más representativos, autosustentables, competitivos e inclusivos, favoreciendo la seguridad alimentaria. Desarrollo de la Agenda del Ecosistema de Innovación en el Istmo de Tehuantepec. Se facilita la articulación de actores de la cadena de producción de maíz, piña, limón, mango, café y ajonjolí, y ganadería de doble propósito, así como el desarrollo de catálogo de innovaciones tecnológicas. Alianza para el Bienestar El ICA y la Secretaría de Agricultura contribuyen al bienestar de pequeños productores mexicanos por quinto año consecutivo. Este programa permite contar con un padrón que otorga incentivos a más de 2.043.000 pequeños y medianos productores. Colaboración entre el ICA y el Registro Agrario Nacional para la regularización y certificación de núcleos agrarios en México. Con este programa se apoya la regularización de los núcleos agrarios del país para lograr la seguridad jurídica y patrimonial, así como la certeza documental sobre sus tierras. Durante 2023, se hicieron trabajos técnicos de delimitación del 90% de núcleos agrarios programados. Impulso bioeconómico en la cadena de valor del huevo para plato La colaboración entre el ICA y la Unión Nacional de Agricultores permitió el impulso de los modelos de bionegocios con mayor potencial técnico y económico. Formación y acompañamiento para la creación de empresas cooperativas en zonas rurales. Una iniciativa conjunta del Instituto Nacional de la Economía Social, la Organización Internacional del Trabajo y el ICA en México para impulsar la formación de grupos de emprendedores y la creación de cooperativas sociales en zonas rurales. Tecnologías y emprendimiento para el desarrollo sostenible Experiencias de juventud de rurales en México y América Latina para promover la innovación en emprendimientos enfocados en la seguridad alimentaria, uso de tecnologías y el desarrollo sostenible de los sistemas agroalimentarios de las Américas. Promoción y difusión del conocimiento e innovación a través de las redes Sinovagro, Bioeconomía, Sistemas Agroalimentarios Localizados, Gestión de Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar, las cuales cuentan con más de 150 miembros públicos y privados de 15 países del hemisferio y Europa. El ICA México, en cumplimiento a su mandato, dará continuidad a muchos de estos programas y proyectos en el 2024, identificando otras iniciativas nuevas, siempre enmarcadas en las prioridades nacionales. Gracias. 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 Gracias.